Hola amigos, buenos días, tengo mis ojos super rojos, veanlos, no dormí bien, ya estoy en el hospital, ya por fin me pasaron a hacer mi ultrasonido, bueno, primero vine a hacer pipí, estoy un poquito nerviosa de que me digan que, bueno, tengo un poquito de miedo de que me digan que la nena no ha ganado mucho peso, pero pues bueno, ya voy a entrar para ver qué me dicen, ven aquí está la pequeñita, así que bueno, los dejo porque ya quiero entrar, ya quiero salir de la duda, así que nos vemos en un rato, segunda vez que vuelvo a venir al baño, tuvieron que pasar a una paciente antes que a mí porque viene como que de emergencia, pero ya este, se me quitaron un poquito los nervios porque me acaba de decir la que me va a hacer el ultrasonido, que este, que no es transvaginal, yo le pregunté porque me dijo acuéstate, ya me van a hacer el ultrasonido a mí, me dice acuéstate, ya después llego a la otra paciente como que de emergencia y yo le pregunté, es ultrasonido transvaginal, me dijo que no, que es regular, como que, ah, me quedo más tranquila porque a pesar de que vengo limpia, este, pues si me da un poquito de nervios más que estoy viendo videos de ultrasonidos transvaginales y si se ven algo traumáticos y algunos dicen que duele, pero pues bueno, lo bueno que no va a ser así y ahorita le voy a preguntar en cuanto es que pesa la nena, espero que todo salga bien, en esa parte aún sigo un poquito preocupada, pero bueno, ya este, espero que pasen rápido la paciente y ya después voy yo, así que los dejo, hablo despacio porque estoy en el baño y el baño está aquí, cerquita de donde hacen ultrasonido y no quiero que me escuchen hablando bueno, pueden pensar que estoy hablando por teléfono y por cierto, tengo un montón de ganas de hacer pipí, me llegué y me compré una sandía en la cafetería, una sandía picada entonces me está dando un montón de ganas de hacer pipí a cada rato, acabo de hacer y ahorita ya me dieron más ganas entonces ahorita voy a, yo creo que voy a volver a hacer de nuevo antes de salirme, así que amigos, estoy algo nerviosa, pero bueno vamos a ver que nos dicen, primeramente Dios que todo salga bien hola amigos, ya tiene un rato que llegué, ya ni siquiera les grabé nada en el hospital, me vine de rápido porque como dejé a Liam cuidando con ay, tengo algo aquí, con la amiga de mi suegra ay, no sé que sea esto que tengo aquí me vine súper rápido para la casa, pero el pequeñito aún sigue dormido, ni siquiera se dio cuenta que me fui y pues ya que creen, gracias a Dios la nena pesa bien, pesó 2.600, 5 libras y 13 onzas me dicen que está un poquito bajita, pero dentro de lo normal, no está muy baja de peso pero creo que he llegado a la conclusión de que yo hago hijos pequeños amigos, porque Liam pesó 2 kilos 900 gramos, ajá no recuerdo cuánto fue en libras, fueron 6 libras y algo creo entonces sí fueron 2.900 y piquito kilos y él nació las 38 semanas la nena ahorita tiene 36 semanas creo que el ultrasonido se me marca como 35 porque pesa un poquito menos, entre más pese el bebé se marcan más semanas y entre menos pese se marcan menos pero pues ya tengo 36 y 3 días entonces me dijeron que está dentro de lo normal la placenta y todo va bien me enseñaron su carita, se ve como que está un poquito cachetona y yo creo que va a sacar mis ojos porque en el ultrasonido que me dieron se le ven sus ojitos abiertos aunque se ve medio espantoso ese ultrasonido porque se ve bien feo su ojo, pero se le ve grande ustedes han visto mis ojos son, mis ojos están bien rojos de que no he dormido bien este, mis ojos son grandes no son como los de Liam, Liam los tiene bien chiquititos porque sacó los ojos de su papá entonces creo que la nena sacó mis ojos esperemos que sí pero bueno, ya estoy más tranquila me dijeron que todo está bien que aún faltan semanas para que ya gane peso pero pues es lo que le dije yo a la que me hizo el ultrasonido que Liam nació súper chiquitito incluso ya me dijo eso no es nada, dice mi hijo nació de 5 libras y no sé cuánto entonces yo dije, ah bueno bueno, si tu hijo nació con ese peso pues no me preocupo mucho de la nena aparte de que dicen que las niñas pesan un poquito menos y pues imagínense, Liam estaba chiquito me imagino que ella va a pesar un poquito más entonces sí, ya la verdad que hasta me cambia el semblante como que ya ando más tranquila sí me preocupaba esa parte me preocupaba y no porque pues sí como saludable pero otras veces no mucho entonces como pasta y todo eso cuando vamos a restaurantes y pues la pasta te engorda entonces, pero yo creo que también es tanto mi metabolismo a lo mejor ellos traen el mismo metabolismo que yo que no es muy fácil que engordemos entonces, entonces sí pero bueno, ya estoy más tranquila ya me quité un gran peso de encima porque sí, trataba de no pensar negativamente pero sí decía, ay sí mi nena no sé, que no se vaya desarrollando bien o por qué está tan pequeñita y todo eso pero sí, y ahorita le pregunté a la que me hizo los otros sonidos me dijo que sí, que todo está bien me estuvo enseñando su corazoncito todos sus bracitos, sus manitas y ahorita se está moviendo de hecho, ay se estaba moviendo demasiado mientras me hacían el ultrasonido hasta la que me hizo el ultrasonido dice, wow, dice tu bebé se mueve mucho ya decía yo y de hecho sí, se mueve mucho más que Liam Liam sí fue más flojito quién sabe si vaya a ser más hiperactiva que Liam bueno, Liam no es hiperactivo pero este, pero sí es algo traviesillo entonces sí, amigos, ya estoy más tranquila de verdad que qué gran alivio es saber eso de hecho me dijeron no te preocupes que esta chiquita dice así sale más rápido y yo digo, bueno, eso sí así te duele, sale más rápido y te va a doler menos pero no me quiero imaginar, amigos si Liam me dolió horrible y Liam fue un bebé súper pequeñito seis libras ya me decieron, o sea ni siquiera pesó los tres kilos no me quiero imaginar esos bebés que nacen de tres ochocientos hasta de cuatro kilos creo han nacido si no es que más grandes y bien natural yo siento que yo creo que ahí quedo yo la verdad, amigos si tuviera un bebé tan grande a lo mejor por eso Dios me manda bebés tan pequeñitos aparte de que si vienen muy grandes tengo una amiga que que su bebé viene muy grande y de hecho ya viene acomodada y todo y este saludos Miley si ves este video entonces le van a tener que hacer cesárea porque la bebé viene muy grande ese es el problema cuando vienen muy grandes pues ahora sí que los doctores no se arriesgan a que salga natural porque pues no me quieren imaginar el dolor si Liam me dolió horrible, amigos de verdad que yo creo que jamás de mi vida he experimentado ese dolor tan fuerte de cuando el bebé nace a pesar de que me pusieron la epidural pero ya se me había ido el efecto yo sentí bien los efectos de la de cuando ya estaba dilatada a 10 centímetros y ahora me quisieron poner más anestesia no, me dijeron ya pues que ya no no que no me pasara que no fuera tan collona pero sí recuerdo y me dolía horrible, amigos es por eso que es por eso que no me preocupa que esté delgadita la nena porque una vez que ahora sí que Liam nació pequeñito bien flaquitito bueno, no tan flaquitito sí traía su pierna así como que su musculito este pero estaba delgadito porque he visto otros niños que nacen bien gorditos y este pero enseguida ay, amigos después se puso bien gordo Liam como que mi leche lo engordó demasiado y eso que le daba pura puro pecho ya cuando comenzó a caminar después de que comenzó a caminar y eso ya comenzó a enflacar a enflacar una vez que le quité el pecho de igual manera a mi pecho a los dos años y cuatro meses esto ya se puso todavía mucho más flaquito y pues ya he ido comiendo regularmente entonces pues de esa parte no me preocupo que nazcan pequeñitos porque pues gracias a Dios Liam nació pequeñito pero muy sano eso sí gracias a Dios no se me ha enfermado mucho de hecho dicen que los bebés en la primera semana o en el primer mes no, creo que la primera semana pierden un poco de peso unas onzas yo creo y Liam no Liam al contrario se vio bueno ya hubiera sido el colmo que tan pequeñito y flaquito hubiera perdido peso imagínense y no al contrario me dijeron oh qué bien tu bebé está ganando peso ellos suelen perder peso después de que nacen dicen y el tuyo está ganando peso y yo iba a decir no pues imagínense cómo iba a quedar mi hijo pero sí estaba súper súper pequeñito también mi suegra dice que Sergio estaba súper pequeñito de bebé que nació pesando 2.800 menos que Liam de hecho y yo sí creo que no recuerdo cuánto me dijo mi mamá pero creo que pesé 3.400 o 3.300 estoy hablando en kilos en libras no sé por qué a mí me dijeron los pesos en kilos estoy más relajada ya si ayer les dije que ya me la llevaba más relax teniendo las cosas preparadas ahorita siento que ya me la voy a llevar mucho más porque ya me quité ese peso de encima y pues sí estaba un poco preocupada aunque trataba de no pensar negativamente pero sí por más me preocupaba pero bueno amigos los dejo aquí traigo no me acabé mis sándwiches me llevé dos sándwiches no me los acabé allá porque me comió una sandía entonces ahorita me los voy a comer y me voy a ir a dormir un ratito porque si no he dormido mucho es por eso que tengo mis ojos rojos me dormí creo como a las 2 y algo y me desperté a las 8 tengo 6 horas que he dormido entonces sí el pequeñito aún sigue dormido porque también es como el ayer se durmió en el carro en todo el camino ya no se quiso dormir en la noche entonces de igual manera yo no me puedo dormir y dejarlo ahí el solito entonces tuve que acompañarlo mientras yo estaba editándoles un vlog pero bueno así ya los dejo porque ya tengo hambre y me quiero ir a dormir un ratito voy a comer poquito nada más para que me pueda ir a acostar aquí ando haciendo pancakes o hot cakes no sé cómo lo llamen se me antojaron y no me quiero esperar hasta la noche para hacerlos por eso que lo estoy haciendo ahorita aquí está aquí está mi pequeñísimo ¿te gustan los pancakes? sí ahora yo lo voy a partir en cuadritos así como el omelette y miren ese labial que me eché es de larga duración porque ayer me tallé el brazo la mano y no se me quitó mucho al de Liam yo le voy a echar de este que es un syrup sí y él va a tomar jugo de manzana yo voy a tomar leche con chocolate y este y a mis pancakes a mí me gusta echarle mermelada es lo que les voy a echar y miren se me quemaron estos me salieron horribles pero yo me los me los dejé los de Liam sí me salieron bonitos pero bueno amigos los dejamos porque ya quiero comer mi antojo así que provechito y ahí si los antojé disculpen háganse sus pancakes miren cómo se lo va a comer es una papilla te los hago ya se los partí en cachitos ahora les voy a echar así a uno por uno y por cierto a Liam le encanta que le ponga esta pijama es la que siempre me pide esta apenas se la compré no sé si se acuerdan no recuerdo si se las mostré o ya no pero le encantó el único problema es que es blanca y pues son fácil de manchar pero ya ahorita se la voy a quitar después ¿jugo? yummy ¿de qué es el jugo? de manzana apple pero bueno amigos ahora sí los dejo nada más quería apurarme a partirle a mi pequeñito para que él coma primero ahorita voy a ir a Macy's no me acordaba que Macy's prácticamente es mi vecino y este para no ir hasta al mall hasta allá y nada más ir a perder este el tiempo bueno está más lejos entonces me di cuenta que busqué en internet y vi que ahí tienen esa marca de Tarte ahorita me quité todo el maquillaje para probármela porque por lo regular ahí tienen ese tipo de maquillaje para que lo puedas probar y ver si te queda espero que no esté muy frío grandes ilusión no tienen productos Tarte no sé por qué en el internet decía que sí así que ahorita nada más voy a ir a comprar una playera que Sergio me encargó y este porque nada más me traje casi lo justo entonces bueno no exactamente lo justo sí lo justo para la playera de Sergio pero no lo justo para comprar los dos el corrector y su playera pero pues como no había corrector me voy a llevar su playera miren ahorita se las voy a enseñar miren me gustó un buen esta está súper padre esta peor que me voy a llevar pero no hay de su talla del este suéter amigos ando aquí probándome qué maquillaje qué sombras me voy a poner para el maquillaje del baby shower ya escogí a ver no les puedo mostrar cuál ahorita les digo cuál es la tercera ese color va a ser el que voy a escoger de los labiales aún no estoy segura cuál le vaya eso lo voy a ver ahorita pero ya estuve probando estos voy a utilizar esta paleta que es la misma marca de los labiales estos son los labiales como el que traigo puesto que siempre me preguntan es esta marca Lurela de verdad que está súper buena también aquí tengo las brochas pero sí voy a intentar recrear el maquillaje ahorita se los muestro amigos este sería el maquillaje me estoy cubriendo el otro ojo porque se ve horrible que no lo tengo maquillado así es que se vería algo así díganme qué tal se ve les gusta pienso hacerme otro maquillaje en este ojo como que le eché más ganitas de lo normal aún no estoy segura si me voy a decidir por ese pero pues bueno también ya lo verán ustedes ahora ando acomodando mi maquillaje miren esto va a ser cositas que voy a tirar unos que ya se secaron este nunca me gustó y este color pues como que no me va es un iluminador pero en color rosa que no me queda no está así aquí ya más o menos acomodé mi maquillaje y aquí tengo creo que son todas mis brochas no tengo tantas bueno para muchas personas tengo muchas pero para otras personas que se maquillan demasiado tengo muy poquitas así que las voy a lavar voy a lavar todas estas las que están de este lado y pues estas son nuevas no las he utilizado así que este va a ser el kit de mis brochas espero que quepan muy bien de este lado tengo aquí sombras labiales delineadores y así cositas aquí arriba tengo maquillaje así varias dos de maquillaje corrector contorno y si nada más eso aquí tengo una bolsita llena de labiales pero ya no caben aquí es por eso que comiencé a meter otros poquitos acá y de este lado esto ya lo puse en el suelo porque esa parte este esto va a ser el maquillaje que voy a utilizar para mañana para grabarles el video del maquillaje de mi baby shower así que ya lo puse aquí bueno solamente me falta una base porque las bases las suelo mezclar así que así que mira lo voy a grabar para que pronto ustedes lo vean y este poquito maquillaje que está aquí esta es una brochita una mini brochita que encontré que yo creo que venía con unas sombras y este delineador de igual manera bien chiquitito esto me lo voy a llevar al hospital también ya tengo una base ya casi toda acabada después se las enseño esa porque no me voy a maquillar mucho más que delineador para que me vea y más o menos ignoren mi brazo vean cómo está de que estuve viendo colores de sombras y labiales uno ya se me borraron excepto los labiales pero pues sí ando aquí acomodando también mi maquillaje ahorita voy a lavar estas brochas así que ya voy a terminar de juntar aquí aquí ando lavando mis brochas amigos miren ya casi quedan todas limpias aún me faltan unas solamente me faltan estas cuatro estas con la que pinté la otra vez así que la voy a lavar muy bien y para eso se preguntarán que utilizo este es jabón sote del blanco o puedes utilizar del rosita o cualquier tipo de jabón de estos para lavar ropa hay tantas marcas en diferentes países y nada más eso es lo que hago así hasta hasta que queden limpias yo tenía una cosita especial para lavarlos pero muy ahora que lo busqué no lo encuentro así que bueno y vi este y dije bueno con eso se puede lavar así que este va a ser el sustituto y he estado viendo mi pancita y cada día la siento más abajo incluso ya se me nota por la parte de aquí abajito que está más caída también de enfrente miren como que se nota más más para abajo pero si haces como va la pequeñita hay creciendo lo último que le falta y así que que le falta y así que la falta de aquí que le falta